Cuando me siento en tus brazos se me olvida todo Soy afortunado por tenerte a ti Aquí despertando a mi lado estoy en deuda porque llegaste a mi vida Como si estuviese ya justo a mi medido y yo no lo pedí Solito me llegó y vale el doble así un regalo de Dios Destinado para mi Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será hacerte muy feliz Y en las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites Pase lo que pase voy a estar ahí La recompensa para mí es mirar tu linda carita sonríe Como si estuvieras hecha justo a mi medido Y yo no lo pedí solito me llegó Y vale el doble así un regalo de Dios Destinado para mí Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Que nada te falte Mi única misión será hacerte muy feliz Y en las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites Pase lo que pase voy a estar ahí La recompensa para mí es mirar tu linda carita sonríe Y en las buenas y en las malas estaré contigo ¡Gracias por ver el video!